Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que decirte que la mano está variada? Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? No importa lo que sea más profundo No me amaba en el mundo ¡Que mi amor produce a Europa, hoy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!